Al destacar que ya está nivelado en casi un 100% el terreno donde serán construidas las vías férreas, el responsable del proyecto del Tren Maya en Campeche, Ramón Arredondo Anguiano, confió que los trabajos en Calakmul iniciarán hasta el 2021 y será la Secretaría de la Defensa Nacional la responsable de llevarlos a cabo. Explicó que ante el amparo en contra de este proyecto por parte de grupos ambientalistas en el municipio de Calakmul, los trabajos no se han iniciado. Pese a esto, consideró que no hay retraso en el proyecto debido a que esta es la última etapa. Y se está haciendo el proyecto para que el tren no solo sea una obra de infraestructura, sino que sea un vehículo de desarrollo sustentable. Entonces, todas las localidades a la vera del ferrocarril se van a ver beneficiadas con proyectos de reordenamiento urbano, de reordenamiento territorial, etc. para que el tren cumpla su cometido de ser un impulsor del desarrollo de la región sur-sureste, en especial de Campeche. Destacó que se trabaja marchas forzadas en la elaboración del proyecto que busca que no sea solo una obra de infraestructura, sino un vehículo de desarrollo sustentable. Arredondo Anguiano detalló que la colocación de la vía aún no ha iniciado y actualmente se está compactando y nivelando el terreno. La obra, pues, la obra así de pegar nueva vía no ha iniciado. Se está, por ejemplo, de Palenque a Escárcega, ya se está compactando y nivelando. Porque ya está liberado el derecho 100% vía y ya se tiene más avances en el previsto ejecutivo. Y la escárcega a Caiquiní se continúa elaborando el proyecto, ya está en los toques finales, pero se avanza en el desmonte de la vía y los durmientes y la nivelación y trazo. Con imágenes de Omar Barrera y edición de Cristian Herrera, Elsie Martínez, Telemar Noticias.